... ...una de las grandes modas esta Navidad son los vampiros... ...la influencia de sagas como Crepúsculo, tanto en libros como en películas... ...o del comienzo de la trilogía nocturna de Guillermo del Toro... ...se están notando en regalos y disfraces... ...por eso nosotros hemos ido al lugar donde nació el mito... ...a Transilvania, en Rumanía. No debe significar mucho para él. Aquí le tienen, Vlad Tepes Draculay... ...conocido por su afición a empalar enemigos en el siglo XV... ...y en el XXI reclamo turístico en camisetas y máscaras. Es una pena que solo se conozca Rumanía por el mito de Drácula... ...porque tenemos maravillosos bosques, montañas, museos... ...y castillos que nos representan mejor. Daniela Boitescu promociona un palacio de cuento, el de Pélez, en Sinaia. Hoy aquí la música es española y los turistas de Bilbao. Hay mucha gente rumana en España trabajando... ...y por el contrario, lo que estamos viendo también... ...es que muchos españoles venimos aquí en plan de turismo. Ahí se ve la diferencia, ¿no? De los cinco millones y medio de visitantes... ...que Rumanía recibió el año pasado... ...solo 21.000 eran españoles. La gran mayoría pasó por aquí, el castillo de Bran, en Transilvania. Esta es solamente la supuesta cama de Drácula, pero da igual. La leyenda sigue siendo el principal atractivo de Rumanía... ...un país poco conocido, incluso entre sus socios de la Unión Europea... ...y que hasta hace poco no ha empezado a cuidar su imagen turística. Venga ya, no es malo, ¿por qué iba a serlo? Y ahora que los vampiros resucitan en cine, libros y televisión... ...el director del castillo lo tiene claro. Todos los turistas que Drácula atrae a Rumanía... ...descubren que hay mucho más que ver. El Estado rumano devolvió el año pasado el castillo... ...a los nietos de la penúltima reina. Seis siglos después, la estirpe del vampiro continúa.